hola a todos chavales soy Evitan y como siempre hoy voy a grabar otro like comentario con esta gente no lo saben y vamos a desfilenciarlos a ver qué están hablando no voy a hablar como estuviéramos grabando y nada hablaré lo justo del juego y demás es solo porque está en una conversación y quiero que escuchéis lo que dicen son los cracks si era el vecino de del primo no, ese del otro día un Macaveri es el suscriptor ¿no? eh, si, Macaveri Realme, si pero ese jerarquio el TSP, el TSP podete por un porro ¿no? a tomar por culo la biñe estoy haciendo limpieza a la comunidad viejo pero que estás limpiando gente o que? si Si, hasta luego... Se borra a la chumba, como al I.Devita, a Iron Maiden... Si, si, si. A menos importante. Esto es... Ya voy por los... Yo es que, yo lo que no sé es como esta gente a mi no me borra, tío. No, no lo entiendo. Porque es que yo no juego con nadie, tío. Yo no juego con nadie de esta lista. ¿A algunos les suena... Señor Leddy? Porque nada le vas a todos vosotros. Yo no sé quién coñáis. Sí, se juega con nosotros. O sea, ha jugado con nosotros. Conmigo y con Miki. Bueno, vale. Tú puedes borrarlo, porque... ¿Quién? Contigo no creo que juegue. El X. El X-San. Ah. El X juega con Coquis esta gente. Yo no escucho a Miki. Vale, ya estaría. Héctor, ¿no me escuchas? No, no. Es la tinta de mi hermano. Ajá. El X-San. El X-San. El X-San. El X-San. Tengo que eliminarlo yo también, ¿o qué? Hombre, hombre, por favor. Ya queda borrado, hay un alberco. Ah, yo soy buena persona, yo no corro a nadie, a ver. Olerkowicz, hay dos casas y cuatro coches. Estoy por borrar Miki hasta Otan. No, Otan no, hombre. Otan no es buena gente. No, en serio. Sí, pero ya estoy enterado de los comentarios de otro grupo, eh. Tengo que me informar. El mágico este, no sé si borrarlo. Bueno, ¿qué es esto? ¿No encuentra gente o qué? Cuidado a una rebus, creo. Cuidado a una rebus. No, el agua es de la rebus. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No te preocupes. El próximo anillo es... ¿Tenéis al código B este? No, este no es un juego. El cilber, el cilber me parece que sí. El cilber me parece que sí. Joder, no, por favor. Jajaja. Jajaja. Qué familiar ese tiene amigos y ya está. Jajaja. Aparte, ese es desde el... Homero me jodas, eh, fiesto. Joder, tú. Podrían tirarse para su casa, tío. Jajaja. Juan el ol. Juan el ol, este lo conocéis. No hemos jugado con él, lo que pasa es que puedes jugar a otro. Tiene que tener cetones. Tiene que tener cetones. Ese lo tengo yo también, amigo. El cruiser fuera. Por hijo de puta. El htibotis también. El htibotis también. El htibotis también. Si me la encuentras con todos los logros, o sea, la guía completa me la pasa en un link por el whatsapp, ¿vale? Vale, vale. A ver. Te lo he dicho muchas veces. Tu htibotis. Jajaja. 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 Eso es porque vosotros aceptáis a mucha gente. Yo soy exclusivo. Yo acepto... A suscriptores. Sí. Jajaja. 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 A ver, es que hay paso de borrar más gente, porque no tengo valor de... Jajaja. Jajaja. Tenía veinte, tenía... Tenía... Tenía veinte conectados y tengo ocho ahora. Jajaja. Jajaja. Bueno, pues chavales, esto ha sido conversaciones en live, seis minutitos que vais a escuchar a esta gente, espero que os haya gustado, como Lintian y demás, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, votad, comentad y suscribiros, chao.